¡Gracias! No es cierto. Tenido un suspiro que me ríe el verbo Y un beso duerme que me sabe extrañar ¿Por qué te agradecerás? Que tú, que no te vas Perdi una besa ¿Por qué te agradecerás? ¿Por qué te agradecerás? ¿Por qué te agradecerás? ¿Por qué te agradecerás? Por qué te agradecerás ¿Por qué te agradecerás? Si un día yo dije que el amor vino a salvar Tristezas de tu hijo, no me cambies la verdad De aquel que ya te salva Y tú que no te vas De aquel que ya te salvas Tristezas de tu hijo, no me cambies la verdad Vamos a decir Tristezas de tu hijo, no me cambies la verdad No me cambies la verdad Me cambies la verdad Quieren cantar conmigo? No me cambies la verdad No me cambies la verdad No me cambies la verdad ¿Qué pasó? No me cambies la tristeza de tu hijo, no me cambies la verdad 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 Gracias.